Que poquito nos duró, que corta fue nuestra historia, que poquito nos duró. Que corta fue nuestra historia, que poquito nos duró. Que poquito nos duró, una herida en la memoria y un roto en el corazón. Una herida en la memoria y un roto en el corazón. Jugamos con el amor, tuvimos lo que tuvimos, pasó lo que nos pasó. Hicimos lo que quisimos y antes de tiempo acabó. Cada uno en su camino puede que sea lo mejor. Puede que sea lo mejor, cada uno en su camino. Puede que sea lo mejor, cada uno en su camino. Puede que sea lo mejor. Puede que sea lo mejor. Ya veis que nuestro destino tiene distinto color. Jugamos con el amor, tuvimos lo que tuvimos, pasó lo que nos pasó. Hicimos lo que quisimos y antes de tiempo acabó. La vida pasa factura de cada paso que da. De cada paso que da, la vida pasa factura. De cada paso que da. La vida pasa factura. De cada paso que da. De cada paso que da. Jugamos con el amor, tuvimos lo que tuvimos, pasó lo que nos pasó. Hicimos lo que quisimos y antes de tiempo acabó. ¡Apostamos y perdimos, era difícil ganar! Pues la suerte que corrimos es la de un juego de asado. Jugamos con el amor, tuvimos lo que tuvimos, pasó lo que nos pasó. Hicimos lo que quisimos y antes de tiempo acabó. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues lo que se me ocurre decir es que las cosas hermosas son breves, que estuvo bien mientras que duró y sobre todo María José Santiago, que te quite lo bailado. Bueno, pues sí, la verdad que sí. ¿Te parece bien? Pues hasta luego, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta luego. Y ahora me voy porque me espero con la cantación. Pero llegó el otoño en septiembre, llegó el otoño en septiembre. Llegó el otoño en septiembre del último disco Todo de Sevillanas de María José Santiago. Llegó el otoño en septiembre desnudando a la Alameda. Llegó el otoño en septiembre desnudando a la Alameda. Desnudando a la Alameda. Y dentro del gris otoño me fui acercando a su vera. Llegó el otoño en septiembre desnudando a la Alameda. Ese amigo, el que vino indiferente cuando las hojas caían, lo llevó siempre presente y mi alma no lo olvida. Llegó el otoño en septiembre desnudando a la Alameda. Llegó el otoño en septiembre desnudando a la Alameda. Llegó el otoño en septiembre desnudando a la Alameda. Pasiones de yunque y fragua De noche blanda y oscura De noche blanda y oscura Pasiones de yunque y fragua De noche blanda y oscura Pasiones de yunque y fragua De noche blanda y oscura De noche blanda y oscura Cada día que amanece Es más grande mi vida